La depresión lo agobiaba y el insomnio lo desesperaba. Tenía 28 años y se sentía un viejo. En Hollywood había conseguido lo que quería, que era admiración y respeto. Su papel en el secreto de la montaña lo había consagrado y el papel del guasón le valió el Oscar que nunca llegó a disfrutar. A pesar de esto, una tristeza infinita lo abrazaba el 22 de enero del 2008 cuando perdió la vida. Sin ropa, sobre su cama y víctima mortal de un cóctel de sustancias, fue como lo encontraron. En el video de hoy te voy a contar un poco sobre el triste final que tuvo este gran actor de nombre Heath Ledger. La masajista estaba citada a las 3 de la tarde de ese 22 de enero del 2008. Llegó al departamento del centro de Manhattan unos minutos antes, como siempre lo hacía. Llamó varias veces a la puerta, pero nadie respondió. Intentó por teléfono, primero por el teléfono fijo, luego por celular, pero igual nadie contestaba. En ese momento ella no se molestó, ni siquiera se le cruzó por la cabeza que su cliente hubiera olvidado la cita. Por el contrario, un ataque de preocupación la invadió. Supo, intuyó que algo andaba mal. En las últimas sesiones no lo había visto nada bien, entonces tomó la decisión de llamar a una amiga del actor, a Mary Kate Ouslen, para preguntarle qué era lo que podía hacer. La chica le pidió que buscara al portero del edificio y que ingresaran al departamento, que mientras tanto ella iba a mandar a alguien como ayuda. El portero llegó de inmediato y abrió la puerta. Los dos llamaron al actor a los gritos, pero nada. Entraron cautelosos como con miedo de encontrarse con un escenario lamentable y así sería. Lo vieron sin ropa, tirado en su cama y en ese momento supieron de inmediato lo que había sucedido. De todas maneras, con la esperanza de que el actor se recuperara, la mujer llamó al 911 desesperada diciendo que el señor Ledger no estaba respirando. Sin esperar a los paramédicos, ella inició las maniobras de resucitación. Sin embargo, la ambulancia tardó menos de seis minutos y los profesionales la reemplazaron. Pero los intentos cesaron a los pocos minutos. Heath Ledger había perdido la vida. En aquel momento, su trabajo estaba en pausa por unas semanas. Hubo un breve intermedio en la filmación del imaginario mundo del Dr. Pernasus, la película que en aquel momento protagonizaba. Esos días le vendrían bastante bien para recuperarse porque venía arrastrando una neumonía del cual no se había podido recuperar. Sin embargo, su estado anímico era también malo. Estaba muy triste, extrañaba a Michelle Williams, su expareja y en especial a Matilda, su hija de dos años. Pero esto de su familia ahorita te hablo un poquito más adelante. A pesar de no estar en medio de un rodaje y de haber podido sacarse el personaje de encima por un tiempo, no había podido recuperarse del sueño y mientras filmaba en Londres creía que durante los días de descanso lo conseguiría. El insomnio al actor en aquel momento lo atormentaba. En esas horas de la madrugada que ya no aguantaba en su cama y que deambulaba por el departamento, se olvidaba que recién tenía 28 años. Él, en su cabeza se sentía un anciano, alguien que no podía resistir solo el peso de la vida. Cada noche el tormento se renovaba. Para combatir aquella sensación, había empezado a tomar grandes cantidades de somníferos. A eso había que sumarle los distintos medicamentos recetados que ya ingiría. Pese a la advertencia de amigos y familiares, él seguía mezclando estas pastillas. Y como el sueño seguía sin vencerlo, la dosis aumentaba cada vez más. En un momento, hasta había dejado de llevar la cuenta de la cantidad de pastillas que tomaba por un día. Por otro lado, a esas alturas, con menos de 10 años en Hollywood, a nadie le quedaba la menor duda de que Heath Ledger era uno de los grandes actores de su generación. Y tal vez el más intenso. Su talento y su compromiso lo habían llevado hasta aquel lugar. Había elegido con mucho cuidado los proyectos en los que se iba a involucrar. Ponía muchísimo de él como para entregarse en algo que no valiera la pena, en algo en lo que él no creyera. Había conseguido lo que pocos, el reconocimiento masivo y aparte la apreciación crítica. Él ya sabía en aquel momento que en pocos meses otra vez estaría en las portadas de revista y que todo el mundo estaría hablando de él. Ya le había tomado ese ritmo a la industria, sabía cómo reaccionaría Hollywood a la aparición de su Joker. Un personaje secundario que increíblemente conseguía desplazar toda su atención hacia él. Se había llevado hasta el límite y a veces lo había traspasado para encarnar al enemigo de Batman. Una de esas actuaciones que marcan las carreras. Cada escena la habíamos hablado antes, pero él me daba solo pistas de lo que iba a ser. O yo le hacía de primer público y acomodaba algunas cosas. Pero lo que terminaba resultando una vez que la cámara se prendía era algo impensable. Él escondía sus cartas y después jugaba al filo. Estas fueron las palabras del director Christopher Nolan de la película Batman el Caballero de la Noche. Heath Ledger encarnó a aquel guasón como un psicópata irremediable y alguien carente de todo sentimiento noble. Cada vez que el personaje aparece en la pantalla produce una conmoción incómoda y se vuelve casi intolerable. Que aquí como un dato curioso, el director había considerado a Ledger para el papel de Batman en la primera película de su saga. A pesar de que fueron muchos los actores que se postularon públicamente para maquillarse como el guasón, desde Robin Williams o Steve Carell, la primera opción de Christopher Nolan siempre fue Heath Ledger. Para prepararse para el papel, Ledger se encerró en un hotel durante un mes. Probó y probó hasta encontrar una voz y una actitud. Se entrenó como si se tratara de un deportista de élite con esa intensidad, con esa disciplina, esa obsesión, como si fuera un atleta de alto rendimiento. Llevó un minucioso diario de aquellos días, el diario del Joker, que muestra cómo formó al personaje. Buscó modelos y no sólo recurrió a los viejos cómics, sino que sacó cosas de la naranja mecánica y de Sid Vicious, un músico de hace años de música punk. Aunque no aparecieron en pantalla, él necesitaba saber cosas de la vida del guasón. Por eso hizo listas sobre sus gustos, sus odios sobre las personas que admiraba o las que mayor daño quería hacerles. Cuando Heath Ledger falleció, la película estaba en la etapa de montajes. Se estrenaría unos meses después y Heath Ledger fue nominado a varios premios y obtuvo el Oscar al mejor actor de reparto de manera póstuma. Por otro lado, después de compartir pantalla con Mel Gibson, tener un gran salario, propagandas gigantes, con su cara por todos lados, una monstruosa campaña promocional, había conseguido lo que quería en muy poco tiempo. Pero en el camino corto se había producido un desvío. En su cabeza, él había soñado con triunfar en el cine, pero no como un ídolo juvenil, sino como Marlon Brando, que este es un actor de los años 50. De ahí en adelante conviviría con esa incomodidad, combatiendo los malentendidos y tratando de elegir con cuidado cada proyecto. En la industria, los productores dudaban antes de contratarlo. A pesar de que ellos pedían por él porque sabían que su talento podía producir algo inesperado, llevar el proyecto a otro nivel, pero su reputación no era de la mejor. Era difícil de tratar, se negaba a dar entrevistas, su conducta podía volverse errática y la sombra de las sustancias ilícitas y de sus excesos siempre estaban presentes. Pero bueno, a pesar de esto, el posicionamiento llegó en 2005 con El secreto en la montaña, esa historia de amor homosexual entre vaqueros. Con esta película llegaron los premios, las grandes críticas y las propuestas millonarias. También en este mismo rodaje conoció a Michelle Williams que interpretaba a su esposa. En aquel momento, ella se torció el tobillo en una escena y fue llevada al hospital. Mientras la acompañaba, Heath sintió que debía estar siempre con ella, que debían cuidarse mutuamente. Entonces se enamoraron y al poco tiempo nació Matilda, la hija de ambos. Pero la pareja se vino abajo a los pocos meses del nacimiento de Matilda. Michelle se cansó de la inestabilidad del actor, de su conducta repentina y del abuso de sustancias. Ella para su vida quería tranquilidad y lo mismo para su hogar. De hecho, hay un video casero donde Heath sale metiéndose aquel polvo blanco del que te platicaba. Tras la separación de la pareja, el actor se culpó por la ruptura. Su primer impulso fue acceder a todas las demandas de Williams, pero como había muchos millones y muchos abogados de por medio, las actitudes de ambos variaron y se tensó la relación. Ni Heath Ledger fue tan generoso con su dinero ni Michelle tan accesible para permitir las visitas de la bebé con el papá. Y la distancia también jugaban en su contra. Madre e hija se instalaron en Los Ángeles y el actor tenía base en Nueva York, pero filmaba por todas partes del mundo. Por ejemplo, su proyecto final tuvo una primera etapa en Londres y luego seguiría en Vancouver, lugar al que por cierto nunca llegó a ir. Ledger después de esto salió con algunas supermodelos, pero siempre se mantuvo en contacto con Michelle, que le pedía que llevara una vida más tranquila y que pensara en la hija de ambos. Por otro lado, como tantos otros actores ya adquirida la fama y el prestigio, Heath Ledger quería ser director. Había filmado algunos videoclips de bandas australianas y un corto sobre Nick Drake, este cantautor británico y sus tres discos que eran como una guía constante para Ledger. Drake perdió la vida a los 26 años por una sobredosis de antidepresivos que ingería, vaya coincidencia, para tratar de conciliar el sueño. Finalmente la depresión lo venció durante los últimos años y lo obligó a retirarse de la vida pública. Con esto se comprendió un poco la obsesión de Heath Ledger con Nick Drake y cómo influyó en la vida del actor. Sin embargo, para su primer filme como director, que por cierto nunca llegaría a filmar, eligió una novela que había conocido el éxito más de dos décadas antes, escritas por el artesano llamado Walter Tevis, que más tarde sería un fenómeno mundial a través de una serie de Netflix que lleva el nombre de Gambito de Dama. Pero regresando al fallecimiento, en los primeros días hubo especulaciones sobre las causas de su fallecimiento. Los medios inclinaban por el suicidio, pero luego de la autopsia y del informe toxicológico se determinó que su muerte había sido accidental. Una sobredosis de fármacos recetados. Un cóctel excesivo y fatal en su búsqueda por dejar de sentir y de poder dormir más que dos horas por noche. En su cuerpo encontraron somníferos, narcóticos y tranquilizantes. Las sustancias encontradas fueron oxicodona, hidroclodona, diazepam, temazepam, alprazolam y doxilamina. De igual manera, la noche anterior había platicado con su hermana que lo había encontrado contento y había quedado con volver a hacerlo por la mañana. Sin embargo, ella, antes de cortar la comunicación, le pidió que tuviera cuidado con los medicamentos que tomaba. Una conversación similar que tuvo con sus mejores amigos. Ellos no podían entender lo que había pasado. Sin embargo, Jerry Grenell, amigo y coach vocal de Heat, dijo que estaba desesperadamente infeliz, desesperadamente triste. Por otro lado, el padre del actor dijo, no debemos culpar a nadie, solo a él. Lo digo con el corazón roto, él fue el que tomó todas esas pastillas. Es difícil de aceptar porque lo amaba profundamente y estaba muy orgulloso de él. La noche anterior, la hermana le había pedido que tuviera cuidado que no mezclara pastillas. A pesar de esto, se buscaron responsables y se trató de hacer una lista de lo que había provocado este desenlace. La depresión, el insomnio, la separación de su esposa, el alejamiento de su hija y hay quien dice que el personaje del Guasón. Pero tomando en cuenta que para todos sus proyectos él era muy intenso, esto no es muy factible. Esto sería más como marketing de parte de la empresa de la película. A pesar de todo lo que sucedió con su muerte prematura, el actor se convirtió en un ícono de su generación, un artista que no pudo lidiar con sus fantasmas consumido por su voraz fuego interno. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y si me estás viendo en YouTube no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es... El misterio